Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Coxport Toyota, hoy tengo el placer de traerle el nuevo RAV4 XSE del 2024, para este año le han cambiado unas cosas diferentes, aquí en el frente vas a ver las luces LED, este es un diseño diferente, este paquete XSE viene estándar con el sistema híbrido, este personalmente es mi favorito porque en este paquete viene todo aquí pintado en negro, pero es la versión deportiva, aquí también tienen las llantas 19 con los shocks de Bilstein que es más deportivo, entonces aquí adentro vas a ver que en esta edición vas a ver todo lo que es el color azul de la versión XSE deportiva, este también trae el timón que calienta y los asientos que calientan, para este año cambiaron la pantalla para una mucho más grande de los años previos y con este vehículo vas a tener 40 millas por galón y es 4x4, aquí atrás vas a ver que vas a tener mucho espacio para toda tu familia con los nuevos cargadores USB-C, entonces en la parte trasera vas a ver que vas a tener el sistema automático y como ves los asientos también se llegan completamente llanos atrás, muchas gracias por ver este vídeo, mi nombre es Juan, mi información para contactarme directamente sería el número de teléfono 502-297-1031, muchas gracias.